Unidas, no sé dónde es, Argentina, Uruguay y Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, son los tres países de toda América con menos crímenes. Crímenes, digamos, violentos, ¿no? Sí. Con menos crímenes. Estamos hablando de todo. Estamos hablando de vos, incluí Paraguay, Coso, Brasil, Estados Unidos, México, Canadá, todos, todos tienen más crímenes. Paraguay a probar por ahí una casa todos los días. Capaz.